Bueno, pues bueno, como han dicho, yo me llamo Almudena García, yo estoy, soy graduada en Ingeniería Informática en la especialidad de Ingeniería de Computadores en la Universidad de Huelva, soy presidenta fundadora de la Asociación de Software Libre de allí y actualmente también trabajo de profesora sustituta interina en la misma universidad, dando clases en el mismo grado, impartiendo múltiples asignaturas de programación, sistemas operativos, bases de datos y bueno, también como dato peculiar, pues soy una contribuidora en activos de Geneu Heart, el kernel original de Geneu, donde participo implementando el soporte multiprocesador y haciendo las pruebas en hardware real. Digamos, lo que ellos prueban en máquinas virtuales, yo lo pruebo en ordenadores de verdad y miro a ver lo que falla y lo que funciona. Y bueno, pues aquí voy a empezar un poco la charla, ¿vale? Bueno, aquí en los lenguajes de C y C++ existen muchísimas malas prácticas que están muy extendidas. Yo misma allí, mientras estudiaba el grado, pues me encontré en muchas de esas malas prácticas que seguían enseñándose cómo la solución a este problema, como cuando te encuentres este problema tienes que aplicar esta solución. Y preguntando a programadoras de C++, pues a veces me decían, no, no uses esa función que es peligrosa, no, esta situación, esto que te han enseñado a hacer es un defined behavior en el lenguaje. Entonces, bueno, pues yo vengo un poco aquí a explicar algunas de esas malas prácticas. Aquí, bueno, para los que queráis verlo, yo me he basado en este artículo, este lo escribí yo el verano pasado, donde aquí pues recopilo todas las malas prácticas que he ido encontrando, algunas también buenas prácticas, el porqué y su solución, ¿vale? Explicar todas estas tardieron mucho tiempo, así que me voy a centrar un poco en las más sencillas. Pero esto, bueno, si lo queréis ver, pues aquí en mi GitHub, que es almo.hs, buscáis el repositorio de malas prácticas de C++ y ahí pues lo podéis encontrar, podéis encontrar los ejemplos y la solución. Esta tarde también he estado añadiendo más ejemplos aquí, por si alguno los quiere ir probando, ¿vale? Que ahora también los iremos probando nosotros. Bueno, entonces, lo primero empezamos por una muy sencilla, esta siempre suele desatar cierta polémica, que es la de declarar todas las variables al inicio de la función. Esta malabra viene de muchos lenguajes antiguos, incluso las primeras versiones de C, donde, pues, por temas de reserva de memoria, era necesario que todas las variables se declararan arriba de la función, al inicio. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, en muchos temores y muchas asignaturas se mantiene así, hay gente que incluso lo defiende porque se puede reutilizar, pero esto, digamos, que tiene sus peligros. Y el principal problema es que al tener todas las variables en el scope más grande de la función, es muy fácil que confundas una variable con otra, porque a lo mejor, pues, dice, oh, yo creía que esta variable la había inicializado y, oh, vaya, no la he inicializado, porque no tiene visible la declaración de la variable y entonces, pues, tienes que estar haciendo scroll para subir y bajar en caso de que, en la declaración que es del eje o de la parte donde lo estás implementando. ¿Vale? Bueno, aquí tendríamos un ejemplo. ¿Vale? Esto es un ejemplo un poco sencillo, pero, bueno, aquí, pues, tenemos una, tenemos que sumar una fila de una matriz o sumar toda la matriz y, bueno, pues, aquí esta persona se ha confiado en que las variables ij la había inicializado. ¿Vale? Aquí, pues, ha declarado la variable, los puntos suspensivos son que hay un código mucho más grande y cuando llega aquí a esta parte dice, ah, vale, yo la variable suma, la había inicializado o no. Pues, aquí a lo mejor, pues, el Excel, bueno, en este caso sí lo ha inicializado, pero podría darse que no. ¿Vale? Aquí podría suceder esto. No sé si se ve. Ahora, pues, dice, oh, no la he inicializado. Entonces, pues, este se ha confiado en que estaba y, de repente, pues, el resultado no le da al que él creía. Si esto hubiera estado puesto un poquito más abajo, por ejemplo, aquí o aquí, pues, ese problema no se daría tanto, porque aquí al inicio del for tiene claramente la variable y la tiene a plena vista, con lo cual es más difícil que se pierda. ¿Vale? Aquí, digamos que esto existe mucha manera de resolverlo. ¿Vale? Aquí, pues, digamos que los más rigurosos dicen que las variables siempre se deben declarar en el scope, en el ámbito más pequeño en el que se necesita, para evitar que se pueda acceder, que se pueda acceder de fuera, para evitar este tipo de errores. ¿Vale? También otra opción, un poco más intermedia, es que las variables que sean de la lógica principal de la función, sean las que declaras arriba, pero las variables auxiliares, oye, mira, es que esta fórmula matemática es muy larga, la voy a dividir en dos variables, pues, esa la declares dentro. Diceos que voy a hacer la suma en dos partes, y voy a tener una variable dentro del for que va a tener la suma. Pues, la declaras dentro del for, no fuera. ¿Vale? Eso es, pues, digamos que esto me parece muy controvertida, pero, bueno, yo he llegado a ver incluso códigos, aquí, por ejemplo, se ve, en los que todas las variables auxiliares, incluso variables que se necesitan para, eso, los índices de los bucles, variables que a lo mejor se necesitan para guardar un dato puntual, para utilizarlo una única vez en el código, todo lo tiene una torre arriba de la función, una torre de 20 y tantas variables. Claro, eso luego, cuando vas a seguir el código, dices, ahora, scroll, 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 a ver qué es esta variable, scroll, 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 abajo otra vez, y ahora, todo el rato, volviéndote loco, subiendo y bajando en el código, para acordarte de qué era cada variable, y para no confundirte, y todo eso. Entonces, declarándolo en ámbitos más pequeños, te evitas un poco ese problema. ¿Vale? Bueno. Bueno. Entonces, ahora vamos a otra, esta también se ve mucho en los temarios de programación, incluso existe en libros de introducción a la programación donde se ve esto, y esta es de C++. Esta es el uso de la cláusula using namespace std. Esta línea es lo que se suele poner al inicio del código de C++, justo debajo de los include. Y esto lo que hace es que descarga todo el espacio de nombres de todas las clases, funciones, variables, todo, absolutamente todo lo que haya en la STL, lo descarga al fichero. ¿Vale? Entonces, esto en muchos lo suelen utilizar, pues, para no tener que poner std cout, sino poner cout y tal. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que cuando el proyecto empieza a ser grande y empiece a incluir librerías externas, existe la posibilidad de que haya alguna librería que tenga el mismo nombre que alguna de las STL. ¿Vale? Aquí tendríamos un ejemplo un poco tonto. Ahora os abro uno un poco más grande. En este se ve como tenemos la clase vector de la STL, esta que es otra clase que tiene, digamos, otra librería que tiene una clase vector que tiene el mismo prototipo, y aquí otro de Boost, que también tiene el mismo prototipo de clase vector. Aquí además han hecho un using namespace de los tres. ¿Qué pasa? Cuando vas a declarar este vector, ¿cuál te refieres? ¿Al de Boost? ¿Al de Lib? ¿O al de la STL? El propio compilador te avisará. Entonces, pero todavía podría darse la situación un poquito más complicada. ¿Vale? Si nos vemos aquí, no está el conflicto. Aquí, pues, tenemos tres ficheros. Tenemos este primero, en el cual hemos incluido la cabecera de una clase o una librería que se llama VectorSize. ¿Vale? Entonces, aquí nosotros nos hemos confiado diciendo, bueno, como hemos visto que la función aquí nos dice ¿Qué es una clase vector? Ah, pues supongo que será la clase vector de la STL. Voy a poner el using namespace STD y voy a hacer un include de la clase vector de la STL. ¿Pero qué sucede? Que no es así. Que aquí está el desarrollador, esta librería está hecha para... Sí, está hecha para la clase vector de una librería llamada Delib, que incluye una clase con el mismo nombre y con el mismo prototipo. El usuario también, el desarrollador de esta librería, también ha hecho su respectivo using namespace de todo el Delib, con lo cual, se llama igual, pero cuando lo intentas compilar, te va a dar un error. ¿Vale? Aquí tenemos nuestro plugin. Aquí estará compilando. ¿Vale? Y ahora nos saltará un error. ¿Ves? Nos dice, referencia a vectores ambiguos. Dice, aquí tenemos, los candidatos son... Aquí tenemos la de la STL, ¿vale? Aquí tenemos la de la... Y la de Delib, dice, ¿a cuál te estás refiriendo? Aquí incluso el propio Visual Studio Code te avisa, dice, oye, que aquí la referencia es ambigua, yo no sé si te refieres a la de Delib o a la de la STL. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Pues muy sencillo, a ver, esto... La más sencilla es evitar el uso del using namespace, STD, y el using namespace de forma global y simplemente declararlo donde lo corresponde. Aquí, por ejemplo, esta es Delib, así que lo escribimos. Delib. Y aquí, ya cuando veas esto, ves que aquí ya te pone, en esta, aquí ya te dice que es Delib. Entonces, tú ya sabes que no tienes que utilizar eso, sino que tienes que utilizar la de Delib. Lo pones así, a ver, si fuera una clase, si fuera un CA o si fuera cualquiera de las STL, sería poner STD 2.2 puntos. Pero aquí, pues ya tendríamos el problema más o menos solucionado. Ahora aquí, le damos a compilar. Bueno, lo escribo... Un momentito. Un momentito. Y aquí, vamos a ver si ahora va. Bueno, aquí nos dice un tema del CA o nos dice algún tema, algún error delincado, algo que se me ha olvidado. Pero bueno, básicamente... Ah, vale, aquí está, este es el error. Pero básicamente es eso, ¿vale? Aquí ves que, bueno, en todo lo que venga de la STL, pones STD. Si vienes de otra librería, pones su respectivo prefijo. Y así te evitas ese conflicto de nombres de que no sepas a cuál se refiere. Aquí hay otra más. Aquí estoy aquí. Ah, vale, bueno, porque se me habrá olvidado ponerle... No, el IOS tiene hasta aquí arriba. No, 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 espérate, esto... A lo mejor que lo he puesto mal en el makefile. Ah, vale, aquí está. No, aquí es G++. Sí, sí, es que lo escribí... Sí, eso es. El G++, sí. Fallo del directo. A ver ahora. Ahora ya está. Sí, era un fallo del makefile que le había escrito... Bueno, pero vamos, básicamente vemos cómo hemos resuelto el problema añadiendo los prefijos adecuados, ¿vale? Aquí otra alternativa, si tuvieras que utilizar a lo mejor muchas veces alguna de la STL, sería, de la STL o de alguna librería, sería poner el using in space, pero en el scope más pequeño. Dice que tienes una función donde vas a utilizar muchas clases de la STL, pues pones el using in space en ese. Pero dentro de la función, no fuera, ¿vale? Entre las llaves más pequeñas que necesiten. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí vemos, pues un poco... Pues eso, ¿vale? En este caso, que era el ejemplo anterior, se solucionaba simplemente añadiendo STD vector. Entonces, bueno, pues esto es un poco... Esta es una mano plástica muy extendida que tiene una solución muy sencilla. ¿Vale? Aquí, con quitar el using in space de aquí y poner el prefijo, en este caso el de la STD, de la STL, en el lugar de la clase, ya solucionamos el problema. La siguiente... La siguiente buena práctica, esta... Si hay algún programador de C++ por aquí, esta ya simplemente nombrarla le provocará terror. Pues esta es la librería conio.h. Esta... Esta librería era una librería que se creó, creo que en los 80 o en los 90, que servía para controlar la terminal de MS2. Pero por algunas funciones que a algunas le resultan muy útiles, pues se popularizó y todavía en muchas titulaciones, en muchos libros de introducción a la programación se sigue enseñando. Bueno, ¿cuál es este problema? Bueno, en primer lugar, la librería no es estándar, ¿vale? Como he dicho, solamente funciona en Windows y en la consola de MS2. De hecho, tengo dudas de que, por ejemplo, en la nueva terminal que han puesto en Windows 11 o en la de PowerShell, tengo dudas de que llega a funcionar. Sí, pero en la nueva Windows Terminal. Sí, bueno, pero CodeBlog utiliza la antigua. Sí, claro. Esto es que, digamos, esta es una librería de MS2. Por eso digo que incluso tengo dudas de que las nuevas terminales de las nuevas versiones de Windows llegan a funcionar. Pero, vamos, el caso es que esta sigue muy, muy extendida, en muchas titulaciones y, bueno, es una mala práctica de manual. Porque ya te carga la portabilidad y, además, esta librería tan antigua, pues, creo que contaban que tenía incluso muchísimas vulnerabilidades que puede tener. ¿Soluciones? Bueno, pues, una es usar en Cures.h. Esta no tiene todas las librerías de la original, pero sí tiene las más habituales. Pues, por ejemplo, el Gage lo tiene y hay muchas variantes. Y, luego, otra es reimplementar alguna de las funciones mediante la librería de cada sistema operativo. Vale, yo aquí tengo también mi propio ejemplo. Aquí, nos vamos aquí, aquí tenemos el username space y esto, aquí está. Vale, bueno, aquí tenemos... ¿Este es el password? No, este es... Perdón, este es el ejecutable. Aquí está. Vale, bueno, esta sería la implementación mediante en Cures. Vale, de... En este caso, un programita que, en principio, piden la contraseña y luego la muestra. Vale, y aquí, pues, está la típica situación de, no, es que nosotros... Yo quiero poder introducir un carácter sin tener que pulsar Enter. Vale, que es por la razón por la que muchos siguen utilizando la aconio.h, por su función Gage. Pues, en este caso, la librería en Cures tiene implementada esta función. Vale, lo que, bueno, la librería en Cures requiere ciertos preparativos para preparar como su propia consola. Entonces, aquí se prepara la consola, se desactiva el eco y ahora, pues, tendríamos este programa. Bueno, un momentito, vamos a terminar. Esto era Gage. Bueno, vamos a ver. Bueno, porque ya lo había compilado. Bueno, entonces, bueno, en este caso, pues, funcionaría. Vemos cómo... Entonces, la contraseña y aquí se muestra. Vale, vemos que el comportamiento es el mismo que el de la función Gage de aconio.h. Vale, aquí yo voy escribiendo. Y vemos que no estoy pulsando Enter, sino que tal cual escribo, se muestra, ¿vale? Si los asteriscos es porque yo aquí le he puesto, ¿vale? Que se guarde el carácter y que a la vez que muestre el carácter, que a la vez que lo recoja, muestre el asterisco, como si fuera una contraseña. Y ahora, en cuanto pulso Enter, aquí lo controlo con que sea un final de línea, pues, ahora aquí termina y muestra la contraseña. Vale, entonces, esa sería utilizando la librería en Cures, ¿vale? Para reemplazar el Gage de aconio.h. Pero también existen las posibilidades de implementarlo uno mismo, ¿vale? En este caso, yo el año pasado me hice una implementación, aquí la he estado corrigiendo esta mañana, de la función Gage para Windows y para Linux, porque aquí cada sistema operativo tiene su propio estándar para controlar la consola y hay que utilizar como las primitivas de la consola de cada sistema. En Windows aquí utilizo la Windows.h y aquí utilizo en Linux, pues, el Termios, que es como, también utiliza una especie de en Cures por debajo. Bueno, entonces aquí, pues, lo que hago es, aquí configuro la consola, le digo que me desactive las líneas y que me desactive el eco, la configuro, la configuro y ahora es cuando leo los datos con el C1.get, bueno, esto es para poder recuperar la consola después. Y lo puedo. Vale, aquí vamos a decirle Custom Gage. Aquí lo tengo compilado, en este caso, sí que va a variar el comportamiento, porque nos va a abrir una consola diferente. Aquí, bueno, vemos un poco cómo va a variar el comportamiento, un momentito, vamos a repetirlo para que se vea más limpio. Aquí está, dice, introduce la contraseña. No es que no estoy pulsando Enter, estoy pulsando tecla, cualquier tecla. Vale, los ateriscos, eso, es para que se muestre como contraseña. Y ahora aquí vemos cómo se ve la contraseña ahí escrita. Vale, en este caso la diferencia es que no se ha creado la nueva terminal ni se ha reseteado la terminal. Entonces, bueno, pues esta sería mi propia implementación de la librería Get. Vale, aquí, pues si alguien, si se quisiera compartir a alguien, pues simplemente tendría que incluirlo. Vale, aquí yo lo que he hecho ha sido, perdón, en este no, en este. Aquí en este lo que he hecho ha sido hacerle include y ya implementar el mismo código que tenía antes. Es decir, el mismo código, lo único que en lugar de llamarla en Cures, pues he utilizado esa implementación. Vale, aquí si lo vemos un poco en comparación, aquí en la Incure tenía que utilizar la Epring W, tenía que utilizar ACH para que fuera un carácter. Mientras que, bueno, en mi propia implementación he utilizado las librerías estándar normales. Vale, cada uno tiene sus pros y sus contras, pero bueno. Entonces, eso, digamos, un reemplazo para la conio.h en la librería en Cures, que esa parte de Get tiene muchas más funciones, pero también en algunos casos, como en Excel, te puede hacer tu propia implementación. Bueno, aquí la siguiente mala práctica es la función Get. Esta, de hecho, en los últimos estándares de C++ ya si intentas utilizarla no compila. Y entonces, bueno, pues aquí esta función sirve para recoger una cadena de caracteres desde el teclado de manera que admita espacios. Esto es porque en C++, por ejemplo, perdón, en C++ el CIN recoge la cadena solamente hasta el primer espacio y en C++ el scanf hace lo mismo, recoge la cadena únicamente hasta ese primer espacio. Entonces, bueno, pues qué pasa si queremos recoger una cadena que incluya espacios. Pues, bueno, aquí todavía se sigue recomendando esta función que, digamos, que recoge la cadena hasta que termine. ¿Cuál es el problema? Que esta función no comprueba que la cadena que es introducido por teclado quepa en el array de char donde lo quieres almacenar. A lo mejor tienes un array de char de 10 caracteres, metes una cadena de 100 y este no es que recorte, no lo recorta, sino que cuando se sale del array de char sigue escribiendo todo lo que haya en la memoria. Si hay 100 caracteres, pues si en la memoria hay varias variables a continuación, te pisa todo el contenido, todas las variables con lo que te sobraba de la cadena. De hecho, esto aquí yo también tenía mi propio ejemplo. Esto creo que en el directorio principal, aquí tenemos pre-bagged. Aquí este. Pre-bagged. Bueno, espérate, esto. Espérate, tengo el estirio aquí, ¿no? Ah, bueno, es que aquí te dice que, dice, aviso, la función es peligrosa y no debería ser usada. Entonces, bueno, aquí vamos a probarlo. Un momentito. Vemos como, dice, el contenido de la cadena 2, que era cadena 2, ahora de pronto, ha pasado a ser lo que no cabía en la cadena 1. Aquí en la cadena 1 parece como que se ha almacenado, pero realmente no se ha almacenado. Seguramente es que el printf ha mostrado hasta el final de línea, aunque se salga de ahí de rango. Pero vemos cómo ha pasado esto. Y en el contenido de la cadena 2, pues se ha pisado con el de la 1. Incluso te ha saltado una vibración de segmento, que eso es un error que te da cuando se sale de la memoria que tiene permitido el programa. Ahora, hago esto, tengo también otro ejemplo con C++, para que veáis cómo pasa más o menos lo mismo. En C++ lo que va a pasar aquí directamente no te deje ni compilarlo. ¿Ves aquí? Aquí te dice, te da un error. ¿Vale? Esto, espérate, si este es el de... Este es, ¿vale? En el de C++ vemos que es exactamente igual. El tema es que en C++ ya directamente han retirado la función. Si tú quieres compilarlo, tienes que decirle que, por ejemplo, utilice C++11, que es la última versión que lo tenía. Y aquí te dice deprecated, es deprecated. Dice la función que es peligrosa y no debería ser usada. Y vemos cómo pasa lo mismo. Vemos cómo vuelve a suceder. ¿Vale? Es decir, básicamente... Eso, te lo ha sobrescrito y se la ha cargado. Entonces, por esa razón, pues es por lo que ya incluso... Eso, en C++11 te lo permitía, pero avisándote que es peligroso, pero a partir de C++, por ejemplo, creo que 14, ya te da error, porque han eliminado la función directamente desde su estándar. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos entonces para leer cadenas que tengan espacios? Bueno, en C podemos utilizar fget, donde aquí tú le indicas el tamaño máximo, y aquí stdin, que esto es la entrada estándar, porque fget está en principio para ficheros, stdin como el descriptor del fichero de la entrada estándar. Utilizas esto, vamos ahora a compilarlo otra vez. Ya ves, no salta ningún warning, ni nada raro. ¿Ves cómo ya ha cambiado el comportamiento? Se ve abajo, ¿vale? Como aquí ya este se ha quedado simplemente con los primeros caracteres, y este mantiene su contenido. Ya hemos evitado el problema. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto sería... Vale, aquí para los que no lo hayáis visto... Vemos cómo aquí, pues, se ha quedado en los diez primeros caracteres. Bueno, realmente serían nueve porque el final delinea un carácter, pero... Y aquí cómo esto sigue con su respectivo contenido. Ahora, si nos vamos aquí, a c++, en este caso, bueno, ya la tenía aquí preparada abajo, es la función... Bueno, el método getLine de la clase CIN. ¿Vale? Ya el mismo se da cuenta. Incluso podríamos decirle simplemente... Bueno, no, aquí tendríamos que decirle el número de caracteres. Podemos decirle o el número de caracteres o barra N. En cualquier caso, ahora veremos que el mismo se da cuenta. Vamos aquí a ponerle... Un momentito, voy a hacer otro clear. Todo CBP. Vale, aquí vemos que lo que hemos cambiado es esta línea. Vale. Vale. Vemos cómo sigue manteniéndose. Pero incluso creo que... Incluso poniéndole el final delinea, así como... Este es el delimitador, porque tú puedes decirle que lo delimite por algún carácter especial. Lo compilamos de nuevo. Y aquí... Va a seguir pasando lo mismo. El mismo se da cuenta de que ya no cabe más. Y ya, pues, no sobreescribe lo que hay a continuación. Entonces, esto, pues, es la solución para el problema del Gets. Vale, bueno. Aquí lo tenía resumido. Vale, bueno. Solución en C, solución en C++. Y ahora, el siguiente, este, es también relacionado con cadenas. Sí. Vale. El siguiente, este, es F-Flush. Vale. F-Flush, esto, se utiliza... O se enseña a utilizar para liberar el buffer de teclado cuando... Cuando lees caracteres, ¿vale? Porque esto suele pasar... ¿Dónde lo he tenido? Un momentito. Esto, algo que suele pasar es que... Pues, muchas veces, cuando lees caracteres... Pues, encuentras con que el segundo no lo pide. Ah, aquí está. Este es el ejemplo F-Flush. Vale. Entonces, bueno. Puede pasar esto. Vamos a hacer un clic. Bueno, en este caso... Ah, bueno. En este caso es que he añadido la protección. Vale. Pero si quitamos esto... Vamos a quitar esto. Vemos que sucede esto. Vale. Esto sucede porque cuando la función scanf lo que hace es esperarse a que el buffer de teclado esté lleno. El buffer con una pequeña memoria donde se guarda datos de teclado. Entonces, si por algún casual en el buffer se ha quedado algún pequeño dato, cuando llegue el siguiente scanf a leerlo, dice... Ah, aquí ya hay un dato. Así que lo leo y no lo pido. Entonces, bueno. Esto, pues... En muchas titulaciones te dicen... Ah, tú pones F-Flush y esto se arregla. Vamos a ver cómo realmente no se arregla. No se ha arreglado. Vemos cómo ha vuelto a fallar. Esto es porque F-Flush realmente el buffer que libera creo que es el de salida, no el de entrada, en su estándar. La funcionalidad de borrar el buffer de entrada de teclado, ese es nada más que está en Windows. En el resto de sistemas no existe. No existe. Entonces, si estamos en C, pues la manera de solucionarlo es con este código que tenemos aquí. Vale, que ya te lo piden. Ahora, el problema que puede tener esta recetita es la siguiente. Bueno, aquí lo que tenemos es un bucle que básicamente va llamando a la función GetChart. Que GetChart lo que hace es ir leyendo del buffer de teclado carácter a carácter hasta que se encuentre un final de línea o un final de fichero. Entonces, con eso limpia el buffer y no recibe información adicional. Ahora, el pequeño defecto que puede tener es que si usamos eso, si aquí no pedimos nada, parece que está pillado, ¿no? No, simplemente que está esperando a que usamos Enter. Porque se dice, espera hasta que reciban barra n, como al principio no había. Pero bueno, eso es un poco la solución. En C++, sí existe una solución un pelín más elegante, que es el C1.ignore. Esto lo que hace, en principio, es ignorar un solo carácter, aunque tú puedes ponerlo para que ignore más de uno. Aquí, en este, tenía aquí la chulatilla. Aquí, en principio, el C1.ignore es un solo carácter, pero tenemos esta recetita, quien nos ignora si hubiera más de uno. Aquí tenemos, ¿vale? Bueno, esto porque creo que hay que hacer un include de limits. Ya está. Y aquí, vamos a probarlo. Y funciona. Entonces, bueno, pues, esta es un poco la solución que existe para ese problema. Bueno, y bueno, aquí, pues, el resto, aquí un poco simplemente se menciona. El STRCPI, este también se enseña para copiar una cadena a otra. Este tiene el mismo problema que el Gets, que es que si tú, si la cadena que vas a copiar, si la cadena origen es más grande que el destino, se copia en el destino pisando todo lo que hay a continuación. Bueno, para solucionarlo, bueno, existe muchas maneras. En C puedes tener las variantes N, STR, N, CPI, por ejemplo, que eso, pues, te copia hasta la cantidad de caracteres que tiene. Hubo alguna persona que me comentó que ese tiene el problema de que te lo cortaba sin añadir el final de cadena. Entonces, bueno, para resolver eso, también están las funciones STRNCAT y SNPRIMF, que esas sí añaden el final de cadena correctamente. Y en C++ está, pues, la StringView y algunas otras que más o menos, pues, permiten copiar cadenas de una manera un poco más sofisticada. Vale, eso aquí en mi repositorio, si lo queréis ver, pues, está por ahí. Aquí tenemos un STRNCAT y aquí tenemos como la copia de una a otra. Vale, aquí estaría. Un momentito, voy a quitarla. Aquí tenemos las cadenas. Me creo el STRNCAT y una de las cadenas. Aquí las comparo, tal. Y aquí es donde hago la copia de una a otra. Vale, aquí reciben la cadena destino y, bueno, pues, más adelante tendría que cargar el origen, el StringView, y el destino sería la cadena. No la quieres copiar. Y, bueno, aquí la siguiente, pues, ATOI y ATOF. Esta, pues, digamos, esta no es un problema de seguridad, sino de funcionalidad. El problema que tiene es que estas funciones que se utilizan para convertir números a caracteres, perdón, para convertir caracteres a números, las cadenas a números, lo que hace es que cuando no se puede convertir, devuelve cero. Pero, ¿qué pasa si lo que estás queriendo convertir es precisamente la cadena cero? No tendría manera de diferenciar si ese cero es porque estás queriendo convertir al valor cero o porque ha habido un error. En este caso, pues, bueno, en C existen las funciones strtof, strtoimax, que estas tienen, te generan error en APError, en la ERNO, me parece. Y en C++ tienes stdStringString, que ahí, pues, también te dispara excepciones, y stdFrontCharge, que también te lo genera. ¿Vale? Aquí tenemos, por aquí, por aquí tenía algún ejemplo de eso. Bueno, estará en el código. Y, bueno, la última aquí es la de System Pause. Esta también se enseña mucho en la carrera y también por una particularidad de la librería de MS2. Hay de la consola de MS2, querría decir. La consola de MS2, pues, tenía por defecto, tiene un defecto de que cuando termina el programa, se cierra automáticamente. Entonces, un truco que aprendieron muchos es llamar al comando Pause. La llamada System, esto es una función que ejecuta un comando en la consola. Entonces, ah, bueno, llamo al comando Pause, que ese comando me muestra el mensaje de pulsa Enter para continuar. Y ahí ya me para la consola. Pero, claro, de nuevo, el problema. Esta función solamente existe en Windows. Ya, en el momento en que lo vas a pasar a todo sistema, ya no funcionaría. Y, bueno, a su vez, la solución, pues, es tan sencilla como meter cualquier función que espere a pulsar Enter. Un GetChar, por ejemplo, te haría la misma labor y sería portable para todos los sistemas. Además de que, bueno, eso de que se cierre la consola, eso es propio de la consola de MS2. Pero, por ejemplo, incluso con el CodeBlogs o con cualquiera de estos en Linux, ya no sucede eso. Pero, en cualquier caso, si se necesita, poniendo GetChar, resuelve de esa manera de una manera mucho más portable. GetChar o CIN.get, en el caso de C++, cualquiera que se espera que pulse Enter. ¿Vale? Entonces, pues, esta sería, ¿vale? Aquí, por aquí tengo que tener muchos más ejemplos. Clips de fichero, de serialización y muchos más por ahí. Aquí, donde se enseña, pues, a resolver muchos de estos problemas. Bueno, esto era de string-stream. Esto es para, bueno, aquí esto es un serializador. Pero aquí vemos, por ejemplo, también una función que es frontcharts. Que esto sirve para convertir, también convierte caracteres a números. ¿Vale? Sí. Y el string-stream, que hace lo mismo, pero con otra sintaxis. Entonces, bueno, pues, eso un poco sería ya más o menos todas las malas prácticas que hemos visto. ¿Vale? Si queréis ver más, pues, aquí tenéis el artículo. Que todavía aquí no está completamente terminado, pero... Pero donde, pues, recopilo todo esto. ¿Vale? Ahí en gizgap, en barra almo.hs. Y ahí están malas prácticas, ccpp. Y ahí en el realme tenéis, y luego en los ejemplos, tenéis todos los ejemplos que hemos ido viendo. ¿Vale? Bueno, pues, creo que ya estaría. Bueno, también en el mundo profesional. Hay muchas personas que siguen... Sí, aquí no solamente de cara a la docencia, sino que esto también de cara al mundo profesional, porque hay mucha gente que viene con las prácticas estas, salidas de la carrera, y cuando llegan al mundo profesional siguen usando esas prácticas que pueden causar vulnerabilidades en sus programas. No, no, es que por el... Bueno, con la la cidad, con el titular, en los ejemplos, los ejemplos, obviamente, es muy peligroso. Sí. Porque, entonces, ya hemos visto malas prácticas de libros, o de libros, y que, verdad, que esto, por eso, a la buena condición, se ayuda a captar esto y a mejorar cómo va a ser una forma de la historia. Pero, a la estructura, pues, miramos a ver cómo viene que a ver, ¿qué idea es tu idea de la vida? Bueno, esta idea yo la inicié también por una parte, pues yo muchas de estas cosas las estudié en la carrera y luego cuando he empezado de profesora, pues veía que seguía explicándose los mismos temarios y a veces pues preguntando, esto surgió un grupo de Telegram de 6++ en el que me encontré, con que muchas veces cuando preguntaba, oye mira, que es que estoy implementando tal ejemplo que he visto en las prácticas de la carrera, estoy preparando tal práctico, y dices, ¿cómo haces eso? Eso es un Defined Behavioral. O de repente allí, pues en otra situación, oye, no utilices STR-CPI, utiliza STR-CPI. Oye, pero que todavía sigues utilizando la función Gets. Oye, pero entonces, bueno, constantemente me iban haciendo correcciones, entonces bueno, digo mira, ya había algunas que yo ya conocía y otras que me iban diciendo ellos, pues ahí, digamos, el verano pasado estuve en ese grupo de Telegram haciendo acopio de todas esas malas prácticas y buscando soluciones que fueran sencillas. Y bueno, pues el origen vino de eso, de encontrarme como en los temarios de muchas asignaturas de programación seguían enseñándose esas malas prácticas. Incluso encontrarme en libros que también siguen enseñándolo. Y bueno, pues con una motivación de eso, de desmentir esas malas prácticas y de decir cómo resolverlo sin tener que complicarte mucho la vida. Para muchas de estas podría haber soluciones más sofisticadas, pero he buscado soluciones que sean más o menos del nivel de un estudiante. ¿Has encontrado herramientas que detecten esa malas prácticas en el estudiante? Con Valgrine, como que más o menos la verdadera herramienta es una herramienta más rápida. Sí, a ver, con Valgrine se detectarán muchas de memoria. Aquí también con Clang, Tidy también algunas. Y hay otras que ya hay que recurrir a herramientas más sofisticadas como SonarCube. Que ahí, pues incluso sin tener la herramienta, tiene una especie como de wiki donde te cuenta las malas prácticas y por qué. Y bueno, ahí si lo tienes en tu código, pues también te saltarán muchas de ellas. Muchas de estas también en el estándar de C++, en su blog, si esto, tienen documentado muchas de esas malas prácticas porque hay que evitarlas y toda esta situación. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Algo?